Como ya dijimos en el vídeo dedicado al establecimiento de sanciones por parte del Consejo de Seguridad, las mismas adoptan en el marco del capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, dedicado al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Si tenemos que buscar alguna de las resoluciones estableciendo las sanciones, lo más directo es dirigirnos a la página del Consejo de Seguridad. Introducimos Naciones Unidas en el buscador de Google, el idioma que consideremos oportuno, seleccionamos la organización, órganos principales y allí entramos en el Consejo de Seguridad. Como vemos en el lateral hay un apartado dedicado específicamente a las sanciones. Aquí el Consejo de Seguridad ha realizado una labor consolidadora de todas las resoluciones de sanción. Elegimos descargar, elegimos el idioma que consideremos oportuno, en nuestro caso seleccionamos español para facilitar la búsqueda de nuestro estudiantado, pero cada uno puede hacer su propia selección. Como puede verse, el Consejo ha realizado una labor sistematizadora muy efectiva que facilita tremendamente la búsqueda, ya que podemos buscar por personas o por entidades y en cada una consta la resolución de sanción. Si solo queremos esta información, aquí acabaría nuestra búsqueda. Si quisiéramos consultar la resolución específica del Consejo, podríamos volver a la página inicial del Consejo de Seguridad y de nuevo, en el lateral derecho, seleccionar las resoluciones. Solo será necesario encontrar la resolución en la fecha oportuna y allí podremos acceder a esa resolución de sanción de forma específica. Muchas gracias.